Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. No podía dejar de atender esta importante invitación que me cruzó la Marina de Guerra del Perú al celebrar este mes de agosto una fecha memorable, 50 años del primer trasplante renal, primer trasplante de órganos en nuestro país. Y eso nos lleva a una serie de reflexiones, tal como lo han manifestado las personas que me han antecedido, es un hecho de gran connotación, no solamente desde el punto de vista científico, porque pone en relieve la capacidad profesional de la institución, de los médicos y personal asistencial que directamente participó en esta operación sumamente delicada. Yo creo que al tomar conciencia del avance de la ciencia en estos 50 años, nos obliga a mantener el nivel y la capacidad que se mostró hace 50 años. Y ese es un verdadero reto. Hace 50 años, no sólo la Marina, no sólo el Centro Médico Naval, sino la medicina del Perú hizo noticia a nivel mundial. Y el reto ahora es mantener esa vanguardia que demostramos hace 50 años. Por eso, antes de ingresar a este auditorio para la ceremonia, he recorrido diversas instalaciones de esta importante infraestructura, viendo su equipamiento y comprobando que a pesar de las varias décadas que tiene en servicio, se mantiene en constante renovación, con inversiones en equipamiento de última generación, en capacitación de su personal, en una actualización de toda su infraestructura para mantener el prestigio que siempre ha tenido. Yo quiero en esta oportunidad felicitar a la institución, a la Marina de Guerra, porque no solamente en este aspecto es motivo de orgullo para todos los peruanos, sino en diferentes aspectos de su accionar permanente, nos demuestra que siempre está tratando y consiguiendo estar adelante. Es una institución de gran prestigio que nos llena de orgullo. Les digo como referencia, por ejemplo, que esta semana estuve también atendiendo una invitación de la Marina de Guerra, que cumplía 108 años de la Fuerza de Submarinos. Y lo resaltante era, viendo la historia, de que en 1911, ya la Marina de Guerra hace 108 años adquirió dos submarinos y era el segundo país, después de Estados Unidos, que tenía esa fuerza en el continente. Entonces, en su aspecto netamente de soberanía y cuidado de nuestro territorio, en su aspecto de investigación, en su aspecto de atención a la salud, ha marcado siempre un camino que es digno de resaltar. Por eso nosotros, como gobierno, no podemos hacer otra cosa que reconocer ese esfuerzo que solamente alcanza sus objetivos por el componente más importante que tiene toda institución, que es el recurso humano, que son las personas. Una institución es tan grande y tan importante como lo es su gente. Y eso está demostrando la Marina también ahora, al recordar los 50 años de esta proeza de la ciencia y la medicina para todo el Perú. Y complementariamente al reconocimiento de este hecho histórico tan importante y el rendir homenaje a las personas que directamente intervinieron en él, surge también la reflexión de la importancia que es el de donar órganos. Si hace 50 años se empezó con este gran esfuerzo y llegamos a ver las estadísticas que en 50 años se han hecho alrededor de 8 mil trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país, vemos que la capacidad y la necesidad es mucho mayor. Entonces, tenemos que prepararnos en primer lugar para mantener la capacidad para seguir realizando este tipo de intervenciones médicas tan necesarias tanto para salvar vidas como para mantener también la calidad de vida de muchas de las personas. Pero lo vamos a lograr si articulamos los dos conceptos, estar preparados científica y técnicamente para hacerlo, pero si hay la disponibilidad de órganos, porque por más preparación que tengamos, si no tenemos la disponibilidad de órganos, si no tenemos la disponibilidad de donantes, entonces el trabajo sería incompleto. Entonces, la reflexión que podemos hacer en esta fecha tan importante, a recordar los 50 años del primer trasplante de órganos en el Perú, aquí en el Centro Médico Naval, es que nos quede como una reflexión para generar una conciencia ciudadana y que todos hagamos el esfuerzo de primero en uno mismo, en nuestra familia y en la colectividad, generar una cultura de donación de órganos. La solidaridad es una característica de todos los peruanos. También hay una forma de mostrarla a través de la disposición de donar órganos para salvar vidas. Y esa reflexión, qué mejor hacerla en una fecha tan importante de recordar estos 50 años. Así que, por ese logro, por el carácter y la fortaleza de la institución de la Marina, quiero felicitar a todos los presentes porque ustedes colaboran para lograr lo que todos queremos en el Perú, un país próspero y desarrollado con la unión de sus fuerzas armadas, de su civilidad, pero todos en el mismo objetivo para engrandecer al país que todos queremos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.